Hola chicas y chicas, ¿cómo estamos? Espero que pasen una buena semana Hoy les traigo este hermoso collar de crochet con arandelas que se ponen en el baño, en las cortinas Bueno, pasamos a la explicación Esta es una cadena que le puse un pedazo de este lado, un pedazo de este lado Aquí tiene sus arandelas y su trancadero Con los redondeles estos que se ponen en las cortinas Las tejí en crochet, después le puse aquí, le coloqué hilo de lana Aquí de otro color, aquí le coloqué cuatro Y aquí tiene dos figuritas de madera Que también le coloqué una flor y un redondel diferente Entonces es así Este es un fosforescente Un hilo fosforescente que sacaron nuevo Y entonces queda así Es largo Para que ustedes observen Es largo y queda bien bonito, bien precioso Bueno, este es el primero El segundo Vamos para el segundo El segundo es esta gargantilla hermosa y preciosa Espectacularmente espectacular Mira que maravilla, mira que belleza, mira que divina, mira todo Ya como queda de precioso y espectacular Así, mira Que elegancia, que belleza No es por nada Pero quedó preciosa Entonces este es tejido también en crochet Tiene su jarandela, tiene su trancadero Este es un punto normal, así como tipo de bordes Le coloqué unas piedras de madera Con alambre Aquí tiene dos perlinas transparentes Aquí también Y queda así Es así bellísima Entonces les tengo esta gargantilla de crochet Y piedrecitas de madera Y esta cadena larga de crochet Con aros de esos para las cortinas de baño Y cadena en color como oro Entonces están estos dos en crochet Bueno, espero que les guste Dedito arriba, comentario, suscripción Crítica, no crítica Pero suscríbanse Vamos para arriba Bye, bye